Súper, Súper Y me dicen que yo voy haciendo tanto ritmo Cada vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo, dicen que me aloco La gente dice que ya me patina el coco Pero que tienes si así solo soy feliz Canto, grito y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabo de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que tienes si así solo soy feliz Canto, grito y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací El damapunchal es San Luis Potosí Representaciones artísticas Sosa Y me dicen que yo voy haciendo tanto ritmo Cada vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo, dicen que me aloco La gente dice que ya me patina el coco Pero que tienes si así solo soy feliz Canto, grito y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que tienes si así solo soy feliz Canto, grito y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací ¡Ey! 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 Hasta tanto yuca, Veracruz Bailando, bailando Saludos a la familia Fernanda Silva Súper, súper Saludos a nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales La ciudad de México Goza, 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 goza Como lo bailan, mira como lo bailan Y la radio suena super, super El ritmo que si te llega Y la radio suena super El ritmo que si te llega